Buenos días España, una mirada crítica a la actualidad del día en Radio Inter. Buenos días España, con Rafael Nieto y Eduardo García Serrano. Buenos días España, buenos días españoles, muy bienvenidos todos a este espacio, como siempre, de la Inter, del Grupo Inter Economía. Buenos días España, que realizamos todos los días, de lunes a viernes, y de 7 en punto de la mañana a 12 del mediodía, María Mera, Rafa Nieto, Fernando Ballesteros, Miguel Barderas en el control central de realización, Fernando Ballesteros, como he dicho, y por cierto, una de las estrellas de Gracias por Nada de los Jueves. Y como saben, a las 8 en punto se incorpora este equipazo, un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, encantado de hacerlo, para ya junto a María Mera, Fernando Ballesteros y Miguel Barderas, darles los cuatro, el último repaso, a lo más importante de la actualidad nacional e internacional. Y como siempre, pues, abrimos página nacional en Buenos Aires España. El Ministerio de Interior mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista después del último atentado en Londres. Lo ha acordado la mesa de evaluación de la amenaza terrorista reunida ayer con la presidencia de los máximos responsables de las fuerzas de seguridad. En la mesa de evaluación están representados, recordemos, la Policía y la Guardia Civil, el CNI, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, los Mossos de Escuadra y la Archancha. España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista desde el 26 de junio de 2015, con motivo de los sucesivos atentados que tuvieron lugar en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. Se trata del penúltimo escalón previsto, pues el máximo, el nivel 5, se reserva para casos de atentados inminentes en territorio nacional y en la práctica solo implica, como diferencia con el nivel previo, la presencia de militares en las infraestructuras críticas, nudos de comunicación y lugares de gran acumulación de personas. El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, era el encargado de confirmar que se mantiene ese nivel de alerta antiterrorista. El nivel de alerta 4, que es el que se acordó desde junio del año 2015 a raíz de los atentados, es el que está permitiendo que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantengan un nivel de alerta suficiente que está permitiendo, como hasta ahora se ha podido demostrar, la detención de un nivel elevado o de un número elevado de terroristas de DAES y terroristas yihadistas que está permitiendo que no se haya, pues, perpetrado ningún atentado terrorista en España. Diputados del Partido Popular y de Ciudadanos del Congreso van a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la ley de presupuestos aprobada por el Parlamento catalán por incluir una partida destinada a la celebración del referéndum independentista. Horas antes lo había anunciado también el portavoz del PSOE, Antonio Hernando. El Grupo Parlamentario Socialista, a través de 50 diputados, va a interponer un recurso de inconstitucionalidad la semana que viene frente a una ley que consideramos que es inconstitucional no nosotros, sino los propios letrados de la Cámara. Y es que en el PSOE tienen claro que el Gobierno catalán se ha saltado la legalidad con la aprobación de las cuentas. Que la ley catalana de presupuestos es inconstitucional porque dedica una partida a la convocatoria de un referéndum y la Generalitat no tiene competencias para convocar ese referéndum y, por lo tanto, el próximo martes o el próximo miércoles recabaremos las firmas de 50 diputados para interponer ese recurso de inconstitucionalidad contra una ley que los propios letrados de la Cámara catalana dicen que es inconstitucional. Para presentar un recurso al Tribunal Constitucional se necesita sumar las firmas de al menos 50 diputados del Congreso, un mínimo al que no llega Ciudadanos, que cuenta con 32. El Grupo Popular ha acordado sumar al Partido Naranja para recurrir conjuntamente, según confirmaron las fuentes parlamentarias. El recurso se va a presentar en próximas fechas. Este recurso del Partido Popular no impide que el Gobierno vaya a sí mismo a recurrir esa norma y, de hecho, es previsible que lo haga de forma inmediata. Probablemente, en la reunión del Consejo de Ministros de hoy, de todos modos, el Gobierno no recurriría a los presupuestos de la Generalitat hasta conocer el texto definitivo una vez que se ha publicado. Fuentes del Ejecutivo han informado de que, para actuar, van a guardar a la publicación de esos presupuestos. Hay que recordar que la disposición adicional 31 de los presupuestos aprobados por el Parlamento catalán prevé una partida para un proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria. Antes de la votación de los presupuestos catalanes, el vicepresidente del Parlamento catalán leyó, ante todos los diputados, una nota de los letrados de la Cámara en la que se advertía de que la aprobación de la disposición adicional sobre el referéndum supondría ignorar la advertencia del Tribunal Constitucional. Los letrados recalcaban, además, que el Consejo de Garantías Estatutarias, máximo órgano jurídico de la Generalitat y de tipo consultivo, dictaminó el pasado 3 de marzo la inconstitucionalidad de la disposición adicional. El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se refería ayer no solo a la aprobación de los presupuestos, sino al resto de los movimientos del gobierno catalán. Y fue así de tajante. Cree que lo están haciendo todo mal, en primer lugar, porque no están respetando la ley. A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno de Cataluña es todo mal. Sobre todo por una razón, porque no se respetan a ellos mismos. Porque en democracia hay que respetar la ley. La ley es la expresión de la voluntad general. Nos la hemos dado todos. Es la civilización. La civilización consiste en que, cuando tenemos alguna controversia, la resolvemos ante los tribunales y no agarrotazos como en el célebre cuadro de Goya. Por otro lado, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no quiere actuar de intérprete del exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, cuando habla de los favores que debe España a otros países por hablar contra la independencia de Cataluña. Pero ayer recalcaba que un gobierno debe defender la unidad y la integridad territorial de su país. Al hilo de las declaraciones del exministro de Exteriores, Esquerra Republicana y PDCAT han solicitado que comparezca en el Congreso de los Diputados para aclarar esos favores que España debe a terceros países para que se hayan pronunciado en contra del proceso soberanista catalán. También el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido que el exjefe de la diplomacia española se explique en sede parlamentaria. Ayer también se refería a ese asunto el sucesor a García Margallo al frente del Ministerio, Alfonso Dastis. Nosotros, naturalmente, proseguimos con nuestra labor de explicación, cuando sea necesario, de cuál es el ordenamiento constitucional y cuál es la situación jurídica en España. Y yo no aprecio ninguna duda en ningún Estado miembro o ninguna institución sobre cuál sea la situación. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha enviado ya a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la sentencia en la que este tribunal inhabilita al diputado del Partido Demócrata Europeo de Cataluña, Francesc Oms, durante 13 meses, por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional. La sentencia va a suponer la renuncia al acta de diputado del parlamentario catalán y le impedirá concurrir a ningún proceso electoral durante ese periodo de tiempo. La comunicación del presidente del Tribunal Supremo a la presidenta del Congreso es el primer paso del procedimiento consecuencia de la resolución judicial. A continuación, la mesa del Congreso recibirá la notificación de que la sentencia es firme y se trasladará a la Junta Electoral Central, que es la que expide las credenciales de los diputados, de forma que el escaño del diputado Oms quedará vacante y lo ocupará el siguiente en la lista por Barcelona de Convergencia Democrática de Cataluña, partido por el que se presentó entonces. En principio, y salvo renuncias, se trata de Feliu Guillaumes, que ya fue diputado de Convergencia y Unión en dos legislaturas anteriores, la de 1993 a 1996 y la comprendida entre 2011 y 2015. El PSOE de Murcia ha rechazado la moción de censura instrumental que propone Ciudadanos para dar salida a la crisis de gobierno en la región tras la imputación, en el caso auditorio, del presidente autonómico, el popular Pedro Antonio Sánchez. El líder de Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez, había anunciado que buscaría el apoyo de PSOE y de Podemos para presentar el próximo lunes esa moción de censura instrumental que sirviese solo para convocar nuevas elecciones autonómicas. Si nos conceden este permiso, será Ciudadanos el que impulse una moción de censura. El día 27, Ciudadanos impulsará una moción de censura. O sea, no vamos a esperar, si el partido nos da permiso, el mismo lunes por la mañana, a media mañana, estaremos en el registro para impulsar una moción de censura. Será una moción de censura instrumental para convocar elecciones, para darle la palabra y la voz a los murcianos. El secretario general del PSOE en Murcia, Rafael González Tobar, ha calificado de ocurrencia el movimiento de Ciudadanos y la formación naranja, por su parte, cree que lo que plantea el PSOE es vieja política y no ve con buenos ojos lo que consideran un cambio de cromos y de sillones. Solo el PSOE tiene los diputados necesarios para presentar la moción, que es el 15% de la Asamblea Regional, de tal forma que debe ser propuesta por un mínimo de siete diputados y Ciudadanos tiene cuatro, que le son insuficientes para impulsarla. El PSOE cuenta con 13 parlamentarios y Podemos con seis. Mientras tanto, desde el Partido Popular Nacional, Pablo Casado, se volvía a remitir a la presunción de inocencia. Lo importante aquí es saber qué es lo que dice la justicia. Pedro Antonio Sánchez ya ha dado todas las explicaciones que se le han reclamado. Y en todas esas explicaciones lo que viene a decir es que no hay un caso de corrupción. Es un supuesto caso de un error administrativo. Y desde el Partido Popular seguimos apoyando esa presunción de inocencia y la labor que desempeña Pedro Antonio en el partido y en el gobierno murciano. Seguimos hablando del PSOE, ya que Susana Díaz se va a lanzar este domingo a la carrera, a las primarias del partido, con un acto en Madrid en el que estará apoyada por los que han sido secretarios generales de la formación en democracia antes que Pedro Sánchez. Es decir, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba arroparán a la presidenta andaluza en el acto de presentación de su candidatura. Únicamente el que fuera también secretario general socialista, Joaquín Almunia, no va a asistir a este evento. Pero también se espera que estén otros referentes del partido, como Alfonso Guerra o Carma Chacón, y los afines a Díaz preparan el que califican como el mayor acto que ha celebrado en mucho tiempo el PSOE. Toda una exhibición de fuerza que hará la líder de los socialistas andaluces y en la que se espera reunir a unas 4.000 personas, representando el pasado, el presente y el futuro del partido. Aunque en las últimas semanas el entorno de Susana Díaz ha debatido ampliamente sobre la conveniencia de que pesos pesados, referentes históricos, representantes de la vieja guardia e incluso varones acudieran a la cita, todos ellos van a estar sentados finalmente en las primeras filas del pabellón número 1 de IFEMA. Por otra parte, el Comité Federal del PSOE se reunirá el sábado 1 de abril para fijar la fecha de las primarias que elegirán a su próximo secretario general, que se celebrarán en mayo, y definirá el calendario completo del proceso que finalizará el fin de semana del 17 y 18 de junio con el 39º Congreso Federal. La gestora del PSOE se va a reunir el próximo lunes para convocar de manera formal la cita del máximo órgano del partido entre congresos. El Comité Federal aprobará previsiblemente la ponencia a marco del Congreso del PSOE que se ultimará este sábado y que posteriormente será remitida a las agrupaciones para la presentación de enmiendas por los militantes. En tribunales hay que destacar que el exconsejero de Economía de la Generalitat Catalana, Masía La Vedra, admitió ayer que cobró, junto con Lluís Pena Freta, ambos hombres de confianza de Jordi Puñol, comisiones del 4% por mediar en operaciones urbanísticas, si bien desvinculó a Artur Mas de actuar a favor de la trama pretoria. Su confesión en el juicio a la red de corrupción urbanística en Cataluña, que se celebra en la Audiencia Nacional, está sujeta al pacto que hizo el primer día con la fiscal anticorrupción Ana Cuenca, que en un principio pedía para él 6 años y 10 meses de cárcel, pero que ahora ha dicho que solicitará una pena que no suponga su ingreso en prisión si paga una multa de 10.300.000 euros. La Vedra reconoce que usó sus contactos políticos adquiridos durante su etapa en la Generalitat para intermediar a favor de empresarios a cambio de mordidas, y corroboró que las supuestas ganancias ilícitas generadas en parcelas de Badalona y San Andréu de Llavaneres los compartió mediante un pacto verbal con el exdiputado socialista y presunto conseguidor de la red, Lluís García, Luigi, y el exsecretario de Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta. ¿Y ustedes cómo pactaron, el señor Prenafeta y usted, cómo pactaron la comisión que cobraron en esta operación? Pues tanto en Badalona como en San Andréu de Llavaneras creo que la comisión fue del 4%, que en este tipo de casos yo creo que es una comisión habitual. ¿La condicionaron al éxito de la operación? No, la relacionamos a la operación. Tras la declaración, la fiscal rebajaba la petición de pena para que Mancia Alavedra no entre en prisión. Una comisión habitual, el 4%, lo normal. Los ladrones establecen el 4% mínimo para conceder una obra, lo habitual. Por otra parte, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, se negó ayer a declarar ante el juez que investiga la caja B del Partido Popular, José de la Mata, pero le transmitió que su voluntad es colaborar con la justicia. Frente a esa actitud, el magistrado le manifestó su disconformidad porque cree que lo está haciendo a la carta. Correa comparecía ayer ante de la Mata como imputado en el caso de los llamados papeles de Bárcenas, que está pendiente de juicio y del que se ha abierto una pieza para investigar las declaraciones del líder de la red en el macrojuicio de Gürtel, cuando reveló que intermedió en el pago de comisiones del 3% al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas. Sin embargo, esta vez, por indicación de su abogado, Juan Carlos Navarro, su locuacidad se convirtió en laconismo y se limitó a acogerse a su derecho a no declarar. Ni siquiera quiso ratificar sus revelaciones en el juicio y no dio, por tanto, detalle alguno sobre esas intermediaciones que confesó. También se negó a declarar ante el juez el expropietario de la constructora hispánica, Alfonso García Pozuelo. Un juez de Barcelona ha citado para hoy como investigados por un delito de imprudencia al capitán y al primer oficial del mercante ruso, Mit Volgados, que el pasado lunes embistió y hundió en Barcelona al pesquero El Fairel. El titular del juzgado de instrucción número 19 de Barcelona ha incoado diligencias previas por un delito de imprudencia en relación con este accidente. El juez también ha ordenado diligencias para averiguar quién es el propietario del mercante y su compañía aseguradora. Según la principal hipótesis que manejan los investigadores, el mercante embistió al pesquero por un error de navegación cuando salía de Barcelona y se dirigía hacia el puerto egipcio de Alejandría. Paralelamente, la labor de búsqueda de los dos pescadores desaparecidos desde el pasado lunes, un marroquí de 34 años y un senegalés de 37, daba ayer los primeros resultados, con el hallazgo a falta de la identificación oficial de un cuerpo en las inmediaciones del Fairel. La sala de lo militar del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año y medio de cárcel por delito de revelación de secretos a un capitán de infantería destinado en Afganistán, a quien le fue incautada en su alojamiento abundante documentación reservada y confidencial de la OTAN. La sentencia considera aprobado que la información que se había procurado el oficial relativa a la operación en dicho país asiático, denominada ISAF, podía afectar a la seguridad de las operaciones y de las tropas desplegadas en la zona en el momento de los hechos, en el año 2014, que eran mayoritariamente italianas, norteamericanas y españolas. El delito incluye el acopio de información reservada, aunque, como es el caso, no se haya demostrado que fuera transmitida a nadie. Y 14 personas han sido detenidas en varias ciudades españolas y más de 3 millones de dosis de hormonas del crecimiento han sido intervenidas, uno de los mayores alijos requisados de Europa, en una operación contra el tráfico de sustancias dopantes para deportistas. La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Edenia, en Alicante, se ha desarrollado en Gandía, en Valencia, Valladolid, Málaga, Fuengirola y Torremorinos, donde se han practicado 26 entradas y registros. Dos de los arrestados han pasado a disposición de sendos juzgados en la provincia de Málaga, que han ordenado para ambos prisión provisional comunicada sin fianza por un presunto delito contra la salud pública. El resto de detenidos han quedado en libertad, investigados por el mismo delito. Son las 8 y 17 minutos de la mañana, 7 y 17, en las Islas Canarias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta. Último repaso ya en Buenos Días a España, aquí en la Inter, del Grupo Interneconomía, a la actualidad internacional. Estimado inversor, DeGiro está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones de Google con DeGiro solo cuesta 58 céntimos, un 98% más barato que en otros brokers online. Abro una cuenta gratuita en DeGiro.es Desde que me fui de casa de mis padres, he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial el Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. El Rincón de la Rodríguez. Una experiencia única en Madrid. Todos los viernes y sábados, a partir de las 21 horas. Disfruta de grandes momentos de ópera, zarzuela y danza. El Rincón de la Rodríguez. Calle Corazón de María 6. Teléfono 618-349122. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial el Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Un vaso es un vaso. Y un plato es un plato. Y un niño es un niño. Y una niña es una niña. ¿O no, señor Rajoy? No, señor Rajoy. Muerto hace diez meses. Muerto hace seis meses. Muerto hace un mes. Muerto hace un mes. Muerto hace un mes. Recién muerto. ¡Hola! ¡No! Nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí. Chaca, 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 chaca. ¡Kiko! 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 Buenos días, España. Con Eduardo García Serrano. 8 y 21 minutos de la mañana. 7 y 21 en las Islas Canarias. Vamos, pues, en Buenos Aires, España, con la información internacional. El autor del atentado de Londres, que costó la vida a cuatro personas, ha sido identificado como Khalid Massot, de 52 años. Nacido en Reino Unido e investigado en el pasado por el MI5, el Servicio Secreto Británico, por extremismo y comportamiento violento. Scott Lanyard informaba de que Massot, nacido en el condado de Kem, al sureste de Inglaterra, había sido condenado por agresiones violentas y posesión de armas, pero no por cuestiones relacionadas con el terrorismo. No estaba actualmente bajo investigación policial y no existía información de inteligencia que apuntara a que estaba preparando un ataque terrorista. Su primera condena se remonta a 1983 por daños criminales y el último antecedente que aparece en las fichas de la policía es de 2003 por posesión de un arma blanca. Antes, en una comparecencia en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica, Theresa May, aseguraba que las fuerzas del orden trabajan sobre la hipótesis de que el atacante que actuó solo estuviera inspirado en el terrorismo islamista. La ubicación de este ataque no fue ningún accidente. El terrorista decidió atacar el corazón de esta capital donde personas de todas las nacionalidades, religiones y culturas se unen para celebrar los valores de la libertad, la democracia y la libertad de expresión. Y todos avanzaremos juntos. Nunca accederemos al terror y nunca permitiremos que las voces del odio y el mal nos separen. Palabras de la primera ministra británica que también hacía un llamamiento a los ciudadanos del Reino Unido, un llamamiento a la tranquilidad. Ayer un acto de terrorismo intentó silenciar nuestra democracia, pero hoy nos reunimos con normalidad, como lo han hecho generaciones anteriores y como seguirán haciendo las futuras generaciones, para enviar un simple mensaje, no tenemos miedo y nuestra determinación nunca vacilará ante el terrorismo. Y nos reunimos aquí en el más antiguo de todos los parlamentos porque sabemos que la democracia y los valores que conlleva siempre prevalecerán. El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado el atentado en un comunicado. El Estado Islámico reivindica habitualmente acciones diversas, pero la veracidad de su implicación en el atentado no ha sido confirmada. La policía británica ha detenido por el momento a ocho personas y han registrado seis lugares en el curso de la investigación. Los registros se han producido en Londres, Birmingham y otras localidades. Por otra parte, las autoridades han revisado a la baja el número de víctimas del atentado, que son cuatro, incluyendo al atacante y un agente de policía, y no cinco, como se había informado en un primer momento. El jefe de la unidad antiterrorista de la policía de Londres, Mark Rowley, ha explicado que además del agente de policía Kate Palmer y del agresor, hay otras dos víctimas, un hombre y una mujer. La mujer es Aisha Frade, británica, de 43 años, cuya madre es de la localidad gallega de Betanzos. Frade fue arrollada por el todoterreno cuando se dirigía a recoger a sus dos hijas. El Ministerio de Exteriores Español se ha puesto en contacto con la familia. La mujer daba clases de español allí en Londres. En el ataque resultaron heridas 40 personas de 11 nacionalidades diferentes, de las que 29 están aún hospitalizadas y 7 están en condición crítica. El rey Felipe y su mujer han enviado un telegrama a la reina Isabel II de Inglaterra, en el que expresan su pésame por las víctimas del atentado terrorista de Londres y transmiten su apoyo a las familias. La misiva firmada por el rey y difundida por el Palacio de la Zarzuela dice que España se siente muy cerca del Reino Unido en estos momentos de dolor. El rey celebraba a mediodía de ayer una de las audiencias militares programadas en la Cámara Oficial del Palacio Real y en ese lugar, tras estrechar la mano a sus invitados, guardó junto a ellos un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas ante las cámaras fotográficas y de televisión presentes en la sala. En el texto Felipe VI se declara consternado por las noticias del trágico atentado terrorista que ha decidido en el puente de Westminster y traslada en su nombre el del gobierno y el de los españoles su más sentido pésame y su rechazo por tan despreciable acto que conculca los valores fundamentales sobre los que se sustentan las democracias. Un hombre ha sido detenido en la ciudad belga de Amberes tras conducir a gran velocidad por el boulevard peatonal Meir la principal arteria comercial con su vehículo en cuyo maletero portaba armas y un bidón con un líquido aún sin determinado. El suceso ha provocado el pánico entre los viandantes quienes han explicado que tuvieron que despejar el camino para evitar ser arrollados. Las autoridades belgas y francesas no se han puesto de acuerdo sobre su identidad mientras que la Fiscalía Federal de Bélgica responsable de los casos de terrorismo le ha identificado como Mohamed R. Nacido el 8 de mayo de 1977 de la nacionalidad francesa y residente en Francia la policía Gala ha informado de que sospechan de que se trata de un tunecino que probablemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y que huía de un control policial. El exdiputado comunista ruso Denis Boroninkov ha sido asesinado a tiros junto a un hotel en el centro de Kiev la capital de Ucrania. Según ha informado el jefe de la policía de la capital ucraniana Andrei Krishenko quien ha confirmado la identidad del fallecido. La víctima habría huido el pasado mes de diciembre de Rusia a este país para evitar una acusación de corrupción por las autoridades. Según la policía el autor de los disparos fue herido por el guardaespaldas de Boroninkov quien también sufrió una herida en el tiroteo. El atacante falleció posteriormente tras ser hospitalizado. El suceso se produjo en pleno centro de la ciudad cuando el exdiputado ruso y su guardaespaldas salían de un hotel. El subdirector de la Policía Nacional de Ucrania ha apuntado la posibilidad de que Rusia pudiera estar implicada en el asesinato ya que el exdiputado sería poseedor de información importante. Son las 8 y 27 minutos de la mañana, 7 y 27 en las Islas Canarias. Punto y final a nuestro tiempo de información. Vamos a un bloque publicitario y a la vuelta ya saben, daré comienzo a nuestro tiempo de análisis. La tertulia, el gato de la mañana, hoy con el concurso de Iván Vélez, de Aarón García Peña, de Rafael Núñez Huesca, Lorenzo Abadía y David Felipe Arrán. Soy Nati Mistral. La salud, la salud no tiene precio. Por eso le recomiendo a mi dentista de siempre, el doctor García Nieto. Como dice Nati, la confianza de ir a tu dentista de siempre. Doctor García Nieto, médico, dentista y cirujano. Consultas, Jorge Juan 83, 91, 578, 1311. Acúfenos pitidos en los oídos, Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias. ¿Has pagado plusvalías municipales en los últimos cuatro años? Si has pagado plusvalías municipales por inmuebles, herencias o donaciones, posiblemente has pagado de más. Podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más por inmuebles, herencias y donaciones. Recupera tu dinero ya. Llama al 91-411-0000, 91-411-0000 o conéctate a quieromiplusvalía.org. Oportunidad, chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur, 91-446-1962. ¿Qué casa? 91-446-1962. No solo hablamos de resolver los problemas o dudas de su alquiler, hablamos de evitárselos. ¿Es usted inquilino o propietario? ¿Está usted seguro que su contrato es legal, que le protege correctamente? ¿Tiene problemas de impago de rentas? ¿Alguna vez ha tenido conflicto por saber quién, si inquilino o propietario, tenía que pagar determinados arreglos de la vivienda? ¿Le han puesto una demanda o la quiere poner usted? ¿Tiene dudas de cómo debe actuar o si el derecho le ampara? ¿Sí? Pues llame a Legal Lifeline, 902-80-8108 y contrate con estos abogados el producto Protección Jurídica Alquiler. Por solo 98 euros al año, menos de 8 euros al mes, tendrá su propio abogado las 24 horas del día, 902-80-8108. ¿No tiene precio decir, mejor? Háblelo con mi abogado, 902-80-8108. El gato de la mañana, la tertulia más mordad en Radio Inter. Dirige Eduardo García Serrano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son las 8 y 32 minutos de la mañana, 7 y 32 en las Islas Canarias. Bienvenidos, si acaban ustedes de incorporarse a nuestro espacio, a Inter, del Grupo Inter Economía. Buenos días España. Sepan si así lo han hecho, que acabamos de finalizar nuestro tiempo de información a las 7 y media. A las 8 y media, perdón, a las 8 y media. Y a partir de este momento, pues, comienza el tiempo de análisis, la tertulia, el gato de la mañana. Nos sintonizan ustedes, sepanlo, a través de nuestras frecuencias de radio, la media, frecuencia modulada, por supuesto, a través de internet y simultáneamente por la tele, por Inter Economía Televisión, donde nos pueden ver y oír. Hoy conforman la mesa de tertulia, Aarón García Peña. Bienvenido, Aarón. ¿Qué tal? Feliz Venus a todos. Un placer estar aquí, como siempre. A la guerra. ¿Venemos a la guerra el día del amor? Bueno, no son incompatibles. ¿No? No son incompatibles. De hecho, una cosa te suele llevar a la otra, ¿no? No son incompatibles, ¿no? Así lo dijo Julio César en el Senado Romano, cuando le dijeron que se dedicara a hacer el amor y no la guerra, por su fama de conquistador. Dijo, se pueden hacer las dos cosas estupendamente bien, el amor y la guerra. Y efectivamente él hacía las dos cosas maravillosamente bien. Don Lorenzo Abadía. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Con frío, ¿no? Sí. ¿Ha vuelto el frío? Bueno, la primavera es así. Así es la primavera. Así es la primavera. Así es la primavera. Un día estás a 25 grados y al día siguiente nieva. Con los vaivenes, exactamente. Cuando se proclama la primavera, eso es lo que pasa. ¿Y se autoproclama la primavera también? A ver, se autoproclama. ¿Hay tanta autoproclamación? Sí, señor. Sí, señor, claro. No depende de la intervención de ningún político, afortunadamente. Ni siquiera de los de Podemos. Ni de la voluntad de nadie, ¿no? Ni de la voluntad de nadie, sino de la del creador, Dios nuestro señor. Don Rafael Núñez Huesca. Don Eduardo, encantado que vuelva usted a contar conmigo. Y hay que advertir que... Pero tendrá morro. Hay que advertir... O sea, se nos va el COI. ¿Qué piensas pasamos a las fiestas de al COI? Rafa es un disoluto. Y dice que... Me encantó de que vuelva a contar conmigo. Parece como si lo hubiesen echado, ¿no? Sí, sí, como si. Un placer volver a estar en mi tertulia favorita. ¿Qué tal por al COI? Fenomenal, como siempre. Las fiestas de al COI son el 22, 23 y 24 de abril. Que el 23 es el patrón, San Jorge. Celebramos los moros y cristianos. Y quería advertir, Aarón, que la palabra primavera en boca de un falangista siempre cuenta con doble sentido, que no sé si ha pillado usted bien. De hecho, hay un libro fantástico que se llama Eugenio, la proclamación de la primavera. La proclamación de la primavera, sí. Dedicado a José Antonio Primo de Rivera, que yo recomiendo desde aquí. ¿Escrito por Rafael García Serrano? Por supuesto. Cítelo usted todo. Sí, sí, sí. Bueno, lo va por hecho, pero sí, sí. Efectivamente. Don David, Felipe Aranz. Buenos días. Feliz Navidad, querido. Feliz Navidad. Por el clima no parece. Allí estaban en Twitter todo el mundo felicitándose las Navidades. O feliz más y a la vedra, hay otra modalidad de felicitar el día. Sí, a la vedra, sí. El 4%, qué cara más dura. Ahora ya es el tenorio, cantando la traviata. Qué partida de golfos, diciendo el tío ayer, por el pacto que tiene con la fiscal, que era lo habitual, cobrar el 4%. A mí me gustó mucho lo de, y nos lo repartimos entre tres. Pero además no se movía un rictus de la cara. ¿Qué colección de golfos? Sí, sí. Yo ahí echo de menos, es un país al que yo no le tengo ninguna simpatía, por razones históricas evidentes, estos mendrugos que vienen de la LOXE seguro que las ignoran todas, pero hay que reconocer que en eso son implacables. O sea, todos estos sinvergüenzas en Estados Unidos les habría caído la perpetua a todos. La perpetua. Sin duda, sin duda. A todos. Y en tiempo de guerra, algo peor. Y en tiempo de guerra, algo peor. Probablemente no habrían llegado ni siquiera al poder, la inmensa mayoría de ellos. Porque ese país que yo admiro en tantísimas cosas, tiene un sistema en donde existe la libertad política de los ciudadanos y por lo tanto disponen de la posibilidad de elegir en la mayoría de los casos. A veces se podrán equivocar, pero eligen verdaderamente a quien puede representar. Y la inmensa mayoría de las personas y los cargos que han estado representando en este país a la sociedad civil, en teoría, pues no lo han representado. Y en Estados Unidos ni siquiera, o sea, no estarían en la cárcel. Fíjate, porque es que no habrían llegado al poder. Efectivamente. Don Iván Vélez. Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Escuchando la felicitación de Aarón, me acuerdo de aquella definición de Vitruvio de la arquitectura. Utilitas, firmitas, venustas. Ya por resaltar un latinajo más, pero no está mal, ¿no? Un latinajo. Útil, firme y atractivo, bello. Deseable. Bueno, pues vamos a empezar, si a ustedes les parece bien, por donde debemos hacerlo. Que es el atentado de Londres, el intento de atentado en Amberes, que ya andan diciendo los políticamente correctos que no, que era un tipo que iba borracho en el coche, que, en fin, no se puede atribuir a ninguna intención terrorista. Iba, pues eso, hasta las trancas de alcohol y estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero a mí me interesa mucho, por parte de todos ustedes, el análisis de cómo se ha suministrado la información, de cómo se ha hurtado desde un primer momento la naturaleza del atentado. La naturaleza religiosa, que no étnica, porque este tipo, este criminal, nació en el condado de Kent, Khalid Masol, la religión musulmana, no solo es una cuestión étnica, hay musulmanes que son rubios como la cerveza, que, bueno, pues que no han nacido en los países de esa nación espiritual que es el Islam. A mí esto me recuerda a ese aforismo que se utiliza mucho en la abogacía, digo, por lo que sea, cómo se ha dado la información, tratando en todo momento de hurtar la denominación de terrorismo yihadista, de terrorismo islamista. Esa definición formulada en el mundo del derecho como un trabalenguas. La causa de la causa es causa del mal causado. Bueno, pues eso es lo que se ha hecho, lo que se lleva haciendo, se está aplicando esa pauta, esto es un trabalenguas, pero que define filosóficamente muy bien el origen del mal. La causa de la causa es causa del mal causado. ¿Qué quiere decir? Que el mal no se origina por sí mismo, que hay una causa que lo origina. El mal no es la pistola que dispara, no es el vehículo que atropella, no es ni siquiera el agente ejecutor que aprieta el gatillo de esa pistola o que hace que el coche embista a una multitud peatonal. No, ese individuo está impelido por una causa, el islam, el independentismo vasco, y ese es el origen del mal, ese es el origen del mal. Los políticos españoles son especialmente hábiles en obviar que la causa de la causa es causa del mal causado, porque han estado 50 años hurtándole al terrorismo etarra el origen del terrorismo etarra y bendiciendo ese origen. Se condenaban los atentados, faltaría más, pero mientras se condenaban los atentados se bendecía al separatismo vasco. ETA es inexplicable sin el separatismo vasco, inexplicable. Y se condenaba a Hipercor, y se condenaba a Vic, y se condenaba el tiro en la nuca a un guardia civil, a un concejal, pero se jaleaba, y se le daba patente de legalidad, a la causa de la causa, al origen de ese asesinato. ¿Cuál es el nacedero de ETA? ¿Cuál es su objetivo político y su ontanar ideológico? El separatismo vasco. Bendiciones al separatismo vasco y condenas al asesinato. 50 años después ETA ha ganado. ETA ha ganado. ETA está en las instituciones, ETA gobierna centenares de ayuntamientos en el País Vasco y en Navarra, ETA está en el Parlamento, ETA administra mucho dinero público y tiene mucha información sensible. 50 años negando la causa, o bendiciendo, por mejor decir, la causa de ETA, que es el separatismo, les ha conducido a la victoria. Por eso yo creo que el Islam ganará. Porque mientras condenamos los atentados, nos negamos a identificar, por mieditis, a que nos tilden de islamófobos, el origen del mal. Y el origen del mal es el Islam. En el Corán se exige a los hijos de Alá participar al menos una vez en su vida en la yihad, en la medida que puedan hacerlo, con cobertura económica, cobertura periodística, cobertura espiritual, cultural, en la medida que puedan hacerlo, o empuñando las armas. Y eso es una exigencia coránica. Todo hijo de Alá debe, al menos una vez en su vida, al igual que viajar a la Meca, debe participar en la yihad. Como pueda hacerlo, pero participar. Ese es el origen del mal. Y aquí no se condena, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, porque, vamos a decir, ¿cómo vamos a decir que el Islam? Bueno, pues sí, el Islam es el origen del yihadismo islámico, la causa del mal causado. Lo mismo que el separatismo y el nacionalismo vasco son el origen del terrorismo en terror. Caballeros. Hay una frase que condensa muy bien, yo creo, Eduardo, la argumentación que dabas, y es aquella que durante tanto tiempo hemos escuchado, refiriéndose a los terroristas, y es, en ausencia de violencia podemos hablar de todo. Es decir, condenamos vuestros métodos, son salvajes, son brutales, son criminales, están fuera de la legalidad, pero, si abandonáis las armas, estos objetivos de los que decís que os mueven, podemos hablar de ellos. Y yo creo que es el resumen de lo que acabas de decir, Eduardo, y de alguna manera también venía a adelantar lo que está ocurriendo hoy en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Navarro, en los ayuntamientos yipuzuanos, vizcaínos, y yo creo que está muy bien traída esa comparación con el Islam, porque es exactamente eso lo que está ocurriendo. Es decir, condenamos vuestros actos criminales, condenamos los asesinatos masivos, condenamos el 11M, el 11S, condenamos todo en tanto que se trata de violencia. Pero nadie se atreve a mirar a la luna y todo el mundo se queda mirando al dedo. Es decir, nadie se atreve, por temor a ser tachado de islamófobo, a identificar la causa primigenia que mueve a toda esta gente. En Amberes, como ha ocurrido en otras ciudades de Europa, se trata de un perturbado, de un borracho. Además es que, en tanto que borracho, automáticamente se excluye la causa islámica. Como se sabe, un hombre islamizado no puede, no tiene acceso, no debería tenerlo al alcohol. Entonces, yo creo que existe, estamos en una situación tan surrealista que parece, al menos a juicio de los medios de comunicación, que el principal temor no son los asesinatos en Occidente, sino la islamofobia. La islamofobia, que te tilden de islamófobo, eso es... Es como que te tilden de machista. O de fascista, o de... O de fascista, o de... ¡Calla, calla, calla! ¡Quita, quita, quita! Es una cosa tremenda y además está homogeneizando el discurso mediático de una manera propia de países totalitarios. Es decir, nadie se escapa. Es el Ministerio de la Verdad de George Orwell. 1984. Yo creo que, excepto esta casa, acaba de decir don Eduardo García Serrano algo que probablemente dentro de muy poco tiempo sería motivo de un juicio. Y es que el islam es la causa. ¿No le doy a usted más de dos o tres años para que, si vuelva a repetir esto... Pues lo repetiré hasta hartarme. Ya dijo usted... Porque a mí no me da miedo que me llamen islamófobo, no me da miedo que me llamen fascista, no me da miedo que me llamen machista, no me da miedo que me llamen franquista, no me da miedo ninguno de esos adjetivos que el estabilismen ha satanizado per se. No, que te llamen guapo, Eduardo, por favor. Que esto... Por lo menos. Eso sí me da miedo. ¡Fuera! Me parece de que me lo llamen. ¡Madre mía! ¡Qué retahíla! ¡Qué retahíla! Se da miedo a usted mismo si se lo llaman. Bueno, pues eso, que yo creo que el discurso, excepto, yo creo que, excepto esta casa, somos muy pocos los que nos atrevemos de movernos entre los parámetros que nos ha marcado la corrección política. Periodísticamente están aplicando aquello que formuló tan maravillosamente bien Ortega y Gasset. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Si ustedes quieren saber por qué nos pasa lo que nos está pasando, tienen dos opciones. Oír, ver y escuchar... Y leer. Intereconomía. Y segunda opción, sintonizar los canales de televisión musulmanes. El que sea, da lo mismo. El día del atentado era una fiesta. Era una fiesta. Al Yashira era una fiesta. Los canales de televisión musulmanes, de los países musulmanes, eran una fiesta. Los San Fermines y las fallas a la vez. De alegría por lo perpetrado en Londres. ¡Helo ahí! ¡Helo ahí! Hay una foto que está circulando en Internet que es lo suficientemente elocuente. ¡Terrible! El policía ha muerto sobre el puente de Westminster con un grupo de ciudadanos atendiéndole, con este diputado fantástico que salió de la cámara a tratar de salvarse la vida. Y están todos volcados sobre el cuerpo agonizante de este policía. Y en ese momento tienen ustedes la foto rublando en Internet. Pasa por delante, hablando por el móvil, una musulmana completamente ajena a la escena que se está desarrollando a sus pies a la derecha y no tiene ni el gesto de piedad más elemental que es volverse y tratar de ayudar. Pasa hablando por teléfono móvil sin ni siquiera mirar lo que queda a sus pies a la derecha. Una mujer musulmana con el pañol en la cabeza vayan ustedes a YouTube y vean los canales de televisión musulmanes. Y entonces explicarán lo que está pasando y sabrán por qué nos está pasando. Iván, después David, después Lorenzo y después Sarón. Bueno, pues por continuar en el análisis que hay que seguir haciendo y que vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo porque esto ha venido para quedarse, evidentemente. Yo creo que aquí y la comparación efectivamente es muy pertinente la comparación entre el análisis que se hacía de ETA y lo que se hace de los atentados islamistas. Yo me acuerdo que los periodistas muchos de ellos mercenarios, claro, cuando no monaguillos y los monaguillos van con segundas, por supuesto, de la causa vasca, vasquista, digamos, utilizaban los violentos. Los violentos, sí. Es una cosa tan sumamente genérica, ¿verdad? Hay que edulcorar. Porque un hombre que está partiendo leña, lo digo yo, que no estuve en Alcoy, sino en Cuenca, que ahí estamos entre montes y nieves, pues partir leña es una actitud violenta. Pero claro, quiero decir que aquí lo que se hace es un truco muy viejo que es subsumir la especie en el género. Entonces se queda disuelto de las especificidades que se quedan disueltas en el género. Entonces, violento es todo el mundo. Cristiano Ronaldo es muy violento pegándole al balón. Pero también es violento poner un coche bomba. Digo, que este es el género, lo que hay que ir es a la especie. No es lo mismo dar una patada a un balón que produce, que es violento el gesto, no sé si creo que se me entiende, que poner un coche bomba que es mucho más violento. Lo que hay que ir efectivamente es a la causa y la causa la hemos subrayado muchas veces. A mí tampoco me da miedo decirlo porque si no, pues no sé a qué venimos aquí los viernes y no es analizar. Y la causa, por supuesto, es el Islam. No es más que ir a las fuentes. Y las fuentes son clarísimas. Se puede luego intentar contextualizar en qué momento y cómo, y cómo, ojo, cómo, ojo, Alá utiliza la mano de Mahoma para redactar, que ahí, que tiene narices el asunto. Vamos, que eso ya es un poco, muy fuerte, hasta a las horas de la mañana también. Entonces, se puede hablar del contexto histórico belicista en el cual se escribe por manos absolutamente humanas y sin ninguna inspiración divina, tengo que decirlo, pero lo cierto es que estamos en el 2017 y seguimos en las mismas. Es decir, que la potencia, la potencia esencial, digamos, del Islam sigue intacta y es la que conduce a estos señores a inmolarse. Y con respecto al asunto también, que es otro más carámetro o otra veladura de la realidad, lo de que si va borracho o deja de ir, bueno, pues el que se tome la molestia de analizar mínimamente, pues el islamismo sabe perfectamente que la institución de la taquilla, es decir, de la posibilidad de fingir, pues se explica perfectamente... De mentir. De mentir o de fingir. O sea, el musulmán puede mentir frente al infiel, al judío y al cristiano. Puede mentir. Una de esas posibilidades es emborracharte, aunque luego en tu vida piadosa, pues no toques ni una copa de vino, pero ese día te pones hasta arriba, como hacen muchos suicidas, suicidas católicos, porque el suicida católico suele suicidarse el solito, no coge un autobús. Esto hay que decirlo, hay que decir las diferencias esenciales entre la metodología católica que busca la salvaguardia del cuerpo y la metodología islamista que es completamente la opuesta, que el cuerpo es un simple instrumento para un soplo, por decirlo metafóricamente, que es alá en este caso. Entonces eso es esencial. Con respecto a ETA, pues como dice también Eduardo, pero si es que ETA ya es innecesaria. Hace muy bien en quitarse de en medio las herramientas, el arsenal. Han conseguido de facto la independencia que aún no tienen de Yura. Pero de facto la tienen. Lo han conseguido y además el origen de ETA, el que quiera, pues que lea por ejemplo a John Juaristi el bucle melancólico, perfectísimamente se explica de dónde vienen y lo que buscan. Eso se entiende perfectamente. Entonces, ¿para qué quieren, no creo que ningún chaval del País Vasco diga no, yo quiero ser terrorista y matar un mogollón y a ver si me pillan y voy al Calameco? No, yo me han adoctrinado en esas madrasas. Por cierto, hay unos cuantos, hay muchos etarras o unos cuantos que se han convertido al Islam y eso es digno de análisis y yo creo que sé por dónde van los tiros. Insisto, no es necesario, claro, van los tiros por ahí. Entonces, no es necesario ETA. Pero van los tiros nunca mejor dicho. Y va también con segundas. A que no se van a Siria estos cabrones. No, no van a Siria. A que no se van a Siria a ver si les pegan un tiro. No lo sé, pero quiero decir que ETA, por ejemplo, ya es innecesaria. Ahora irnos para Siria. Todor de la chapela que ahora os ponéis el turbante para Siria, venga. Es una medida innecesaria porque muchos de los objetivos y yo tengo, lo guardo como era en paño, la carta aquella de los seminaristas de Ederio, pues casi todos los objetivos que planteaban en el año 68, creo, están conseguidos y no tienen por qué ir pegando tiros. Aquí hay una doble lectura que a mí me preocupa muchísimo. Por un lado, se vuelve a repetir la pauta de que este señor, Khalid Masod, estaba no fichado, ultra fichado por la policía, había sido detenido, registrado, hecho la ficha, los lunares que tenía en la pierna derecha y que efectivamente era un tipo bastante peligroso. A pesar de todo, de estar reguete fichado, no estaba en la lista de los yihadistas más peligrosos, que son 3.000, de la policía británica. Es surrealista. Es decir, acordaos de otros terroristas que han acabado con la vida de decenas de personas que estaban fichadas por la policía o que cruzan impunemente las fronteras de aquí para allá, como Pedro por su casa, sin que nadie les eche el alto. Descoordinación total de los servicios secretos. No acabo de entender que un policía que está en Westminster sin pistola, o sea, que va desarmado, que es que no pudo, no pudo defenderse porque no tenía pistola. O sea, ¿cómo es posible que la legislación británica al cuerpo de policía que está rodeando el palacio, ¿cómo es posible que no les doten de una pistola? Porque efectivamente lo ha matado a cuchillo. O sea, es que así de sencilla ha sido la cosa. Por lo tanto, yo sigo diciendo que hay unos servicios de inteligencia más próximos a la tía de Ibáñez y de Mortadela y Filemón que a los servicios de inteligencia. Entonces, eso por un lado. Por otro, y lo habéis dicho, es una realidad que la comunidad musulmana está instalada en todos los países y va creciendo y cada vez y cada vez hay más personas que se convierten en Islam y estamos viendo además que en el Reino Unido hay una comunidad en Birmingham brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se está gestionando bien qué es lo que ocurre dentro de la comunidad musulmana porque hay un informe que ha publicado la policía muy poquito antes que dice que la mitad de la comunidad musulmana estaría dispuesta a denunciar a sus colegas yihadistas. Es decir, si no se produce esa educación o esa advertencia dentro de las comunidades musulmanas si no se abre una vía de diálogo investigación puesta en común llámese como se quiera cuando hay una mitad el 50% que estaría dispuesta a colaborar para denunciar delatar a aquellas personas que están a punto de atentar yo creo que no hay nada que hacer porque mientras estemos hablando de lo que tiene que hacer el presidente de no sé qué país lo que tiene que hacer el ministro de interior pero no se hable con las comunidades musulmanas para arbitrar un sistema de detección del terrorismo dentro de ellas lo veo muy difícil y para eso es necesario llegar a una conclusión fijaros que yo voy a a verter por decirlo así una posición más laica no, si la mía la mía es atea fíjate si la mía es laica desde el punto de vista de que bueno en Europa en este momento están viviendo millones de musulmanes probablemente habrán muerto ya en tierras europeas pues si no millones muchas decenas de miles quizá cientos de miles de musulmanes si todos ellos o mejor dicho si todos y cada uno de ellos en fiel cumplimiento del Corán hubiesen ejercido ya la yihad su yihad particular Europa estaría ardiendo en este momento quiero decir con esto que yo situaría las cosas exactamente donde están lo cual no quiere decir en absoluto que esté de acuerdo sino todo lo contrario con lo que estamos viendo desde las instituciones públicas y sobre todo desde los medios de comunicación que están ejerciendo una influencia gigante y atroz sobre las instituciones públicas porque se están dejando dominar por ese mantra que vosotros poníais sobre la mesa hace un momento de que no se puede denunciar según que cosas porque no es políticamente correcto etcétera no voy a entrar allí por tiempo de acuerdo entonces yo voy a lo siguiente fijaros que han tardado como decíais unos cuantos días en dar a conocer el nombre de este individuo que yo pensaba en un momento que sería por una cuestión de investigación de interés en la investigación policial etcétera etcétera pero no no ha sido simplemente porque han intentado poner sobre él todo tipo de camuflajes para vestirlo y perdonad la vulgaridad de una forma diferente el ISIS yo no lo sabía acaba de acaba de reivindicar digo acaba yo acabo de enterarme que lo acaba de reivindicar con eso está dicho todo me parece a mí yo lo que veo que hace falta no es tanto decir no no hay que hacer una guerra contra el Islam porque hay muchos musulmanes el 50% dice el informe como pasa en los Estados Unidos desde hace muchos años que llevan que llevan pues yendo a vivir etcétera etcétera e integrándose pero hay una serie de individuos que además están absolutamente condicionados por por instituciones islámicas que por supuesto no defienden o no respetan aquello que a Occidente le ha costado tantísimo conquistar es decir es algo tan sencillo bajo mi punto de vista como poner la declaración universal de los derechos fundamentales del individuo de 1789 y decirles señores en nuestro territorio en nuestro territorio esto que entre nosotros nos ha costado tantísima sangre estamos dispuestos a volverla a derramar para que esto prevalezca absolutamente por encima de todos sus valores y de todas sus creencias si es que son distintas a las que tenemos en Occidente ustedes son bienvenidos cuidado bienvenidos en la medida en que aquí quepamos que esa sería otra cuestión pero en principio como cuestión vamos a decir ideológica o de valores ustedes serán bienvenidos siempre y cuando sellen inmediatamente antes de entrar el reconocimiento a nuestra manera y a nuestra forma de vivir equivocada o no nos da igual es la nuestra y es la que queremos mantener y el control extremista dentro de la comunidad y después ya termino y después por supuesto dedicaremos tanto dinero o más como estamos dedicando o como nos están exigiendo dedicar a la defensa de nuestra soberanía nacional es decir ese 2% del gasto en presupuesto militar pues a lo mejor hay que detraer una parte muy importante en investigación policial para saber a ciencia cierta que todo el mundo que está aquí respeta y respetará nuestro sistema de valores con un 2% del gasto del PIB en gasto de defensa y gasto militar te las dan todas en el mismo lado ¿sabes lo que gasta Israel en defensa? el 14% bueno ¿sabes lo que gasta Israel en educación? la amenaza es mayor el 14% de su PIB ¿sabes lo que gastamos aquí en defensa? ¿sabes lo que gastamos aquí en educación? pues ahí está 14% defensa 14% educación no es tan sustancial el dato cuantitativo sino el dato cualitativo gasta lo mismo en defensa que en educación y crea ese bucle bueno podría ser bondadoso entre entre la milicia el concepto nacional y la defensa de la patria y la educación y se crea ese círculo virtuoso pero eso es compatible aquí no aquí no en toda Europa cuando digo aquí aquí me refiero a Europa por eso Trump dice que se defiendan ellos claro que se defiendan ellos los mierdas de los europeos que hoy van a hacer un guateque en Roma celebrando el 60 aniversario del tratado de Roma ¿eh? origen de de esta estupidez de la Unión Europea que nos está sangrando a todos bueno pues que se defiendan ellos publicidad y a la vuelta querido Aarón te juro y yo juro como un cristiano y no como un musulmán un cristiano viejo y no como un musulmán de cuyo juramento no te puedes fiar porque están no solo invitados a mentir sino obligados a mentir frente al infiel ¿eh? o sea el judío y el cristiano yo soy cristiano viejo ¿eh? y estás en cuaresma y te juro que a la vuelta de publicidad hablas tú publicidad cafés y volvemos me voy de compras ¿otra vez? sí he descubierto un lugar donde la luz el espacio el diseño e innovación me hacen soñar el lugar donde el sueño de tener un Volkswagen se hace realidad donde puedo elegir el modelo que más me gusta están todos donde me informan y asesoran con pasión pero sobre todo me lo ponen muy fácil me ofrecen las mejores condiciones visítanos en Castellana Vagen y en Vallehermoso Vagen o en VolkswagenMadrid.es VolkswagenMadrid filial de Volkswagen Group Retail Spain atención, atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados no espere más llame sin compromiso al 91-457-6096 y obtendrá los mejores resultados recuerde GEAM con J 91-457-6096 la que está cayendo uff ¿tú crees que hará bueno este fin de semana? no sé Paco míralo en tu tablet ah sí, sí, claro ay se me ha ido la niña de Erasmus a Roma echo de menos su sonrisilla yo con la tablet ve a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja ay mujer que hay que estar al día tu tablet y smartphone te ayudan pero tienes que saber cómo sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de InterEconomía más información en el 91-6-16-24-64 o en club arroba intereconomía punto e u ¿está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿de que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro no espere más y llame a INCOS 91-032-69-47 91-032-69-47 descubre en finca la estacada un lugar único en el que realizar tus reuniones de empresa un lugar especial en el que motivar a tus empleados fomentar la competitividad el compañerismo con actividades en grupo y momentos de ocio que te ayudarán a construir un gran equipo en finca la estacada cuidan todos los detalles para que tu reunión sea un éxito infórmate en el 969-3271-88 o laestacada.es y recuerda que las mejores decisiones se toman con vino los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten y porque les ofrecemos muy buenos precios estamos en Alcalá 129 Metro Príncipe de Vergara Fernando el Católico 2 Metro Quevedo por teléfono en el 91-446-0000 91-446-0000 y en Parafarmacia mundonatural.es las 24 horas del día Este señor está practicando el tranquiler servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra y les dan gratis el certificado energético practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis 900-2020-11 mira que tranquilo está El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter No hay seis minutos de la mañana esto es Buenos Días España nuestro tiempo de tertulia El Gato de la Mañana hoy con Iván Vélez Aarón García Peña Rafa Núñez Huesca Lorenzo Daría y David Felipe Arranz y el turno de palabra juramentado por este cristiano viejo para Aarón García Peña Bueno vamos a ver os he estado obviamente escuchando con mucha atención creo que que se pueden decir muchas cosas al respecto me parece estoy prácticamente de acuerdo con muchos de los principios que habéis declarado en la mesa sin embargo quiero quiero volver al origen del asunto para para a lo mejor mostraros una perspectiva diferente que seguramente conozcáis pero que a lo mejor habéis olvidado en esta en esta última media hora y me sirve para ello la frase muy bien de Eduardo García Serrano el origen del mal la causa del dolor causado la causa es la causa del mal causado la causa de la causa es la causa del mal causado bueno es que el problema es que si nos retrotraemos unos matan no por cuestiones religiosas la religión es un principio es digamos es la llave que te fanatiza para llevar a cabo un planteamiento te fanatiza bueno ya lo daba por hecho pero déjame la religión no es no es en sí ningún problema yo soy ateo también Iván eso sí es un problema pues tenemos el mismo problema tenemos el mismo problema somos ateos católicos somos ateos cristianos yo soy yo soy yo soy más bien un ateo cristiano porque tengo principios cristianos eso revime nos hemos nos hemos nos hemos nos hemos condenado y redimido en la misma frase sois contradictio interminis en dos patas bueno ya he perdido un poco el he perdido un poco el hilo que la religión no es la causa la religión no es un problema en sí la religión no puede ser un problema un país laico o incluso con principios laicistas no puede jamás ni debe jamás prohibir la religión la religión no es un problema de ningún tipo la religión es la llave que te permite fanatizar a ciertas personas para llevar a cabo el verdadero problema entonces unos utilizan la religión para fanatizar a su a su gente y que esta gente se suicide matando a los demás para dejarlo claro así hablando en plata y sin embargo otros también se fanatizan es decir unos matan por principios a través de la llave religiosa y otros se fanatizan otros matan por dinero y se nos olvida se nos olvida que nuestro país estructuralmente inició una guerra por dinero una guerra por dinero porque cuando se reunieron en las azores para decidir el ataque a irak se reunieron claramente con intenciones económicas económicas de sacar ventaja de sacar de sacar beneficios a través del gas a través del petróleo a través de bueno pues del control también de ciertas otras materias primas que a lo mejor a veces se nos olvidan sucede lo mismo con el asunto del coltán en África y lo hacemos y no pasa nada porque lo reconozcamos oye a mi me gustaría que de una vez por todas reconozcamos bueno yo por lo menos lo pienso así a mi me gustaría que de una vez por todas reconozcamos que independientemente de que el 11M fuera una trágica experiencia de guerra en nuestro país porque fue una trágica experiencia de guerra fue un ataque de guerra fue un ataque bélico este fue como consecuencia este fue como consecuencia de un ataque bélico nuestro en el suyo porque cuando Aznar inicia la guerra de irak cuando Aznar inicia la guerra de irak lo que no puede pretender es que luego no tenga una respuesta en casa ¿Qué guerra de Aznar? Inicia la guerra de irak con blair con blair y con bus sí y se nos olvida no pasa nada continúo con otro tema dice cospedal simpatías por Aznar son como las fincas de la duquesa manifestamente pero eso que estás diciendo no es cierto yo creo que son opiniones en todo caso no es información porque no es verídica y son opiniones equivocas si no sabemos a estas alturas que la guerra de irak propició el 11M bueno da igual no pasa nada he dejado ahí mi opinión pero me gustaría seguir argumentando decía cospedal lo dijo ayer dijo que la prioridad era la seguridad yo de verdad cuando escucho a cospedal yo no sé si os pasa lo mismo o tres cuartas partes de lo mismo o una cuarta parte yo cuando escucho a cospedal a mí me preocupa me preocupa que la persona que la escucha se fanatice es una creadora de fanáticos es una creadora de fanáticos endiferido es una creadora de fanáticos endiferido te diré que eso es difícil porque ayer dijo es muy complicado que bueno las mises son creadoras de fanáticos pero en el caso de ellas es endiferido ayer hablaba yo me despreocuparía yo creo que puedes dormir tranquilo ayer hablaba ayer hablaba no porque porque es que atontece o sea atonta no pero es que atonta no es castelar reduce la capacidad y inteligencia de quien la escucha de verdad y eso es un problema enorme me sumo a eso creadora de fanáticos cuando fue mis albacetes si fanatizaba sobre todo si lo comparas con su competencia dijo cospedal ayer reduciendo esa capacidad y inteligencia mientras hablaba de que la escuchaba de que la prioridad era la seguridad estoy de acuerdo con ella la prioridad es la seguridad y dijo primero hay que aferrarnos a estar seguros de la gente invasora del exterior y luego ya y luego ya dijo y luego ya dijo y luego ya las pensiones los derechos sociales y pensé pero bueno que se piensa cospedal Eduardo déjame acabar una frase pero ya pero si yo ya pero lo decíamos lo decíamos antes en broma pero oye vas a acabar vas a acabar con la república no pero es que me gustaría me gustaría independientemente de eso que pudiera acabar la argumentación el 14 de abril hemos acabado eligiendo a mis albacete hemos pasado de este hombre de calipas decía cospedal en ese intento permanente de volver poco inteligente a la persona que la escucha que la primera razón de todo país es la seguridad exterior y yo le digo a ella la recuerdo que la seguridad social la seguridad social evita más muertes que los problemas que tenemos del exterior pero bueno me gustaría decirle a cospedal que de vez en cuando al final yo creo que luego otra cuestión la primera ministra al final a lo que se refería Eduardo es que es la cospedal no pero la atribuye el poder de un imán yihadista a cospedal decía ayer la primera ministra británica que no tenían miedo decía no tenemos miedo bueno esa ha sido una tontería de ella claro interpreta ella que claro que como el terrorismo intenta producir terror en la sociedad ella diciendo cree diciendo que no va a tener miedo que es que ya directamente ha ganado la guerra ellos están a salvo claro los pueblos los pueblos sobre los que gobiernan no están a salvo efectivamente ellos sí están a salvo 50 barra espaldas entonces si no tiene miedo si ella no tiene miedo después de lo que en el error de matar a ninguno de ellos si ella no tiene miedo después de lo que acaba de ocurrir esta mujer independientemente de la capacidad que tenga para estar en su puesto lo que tiene que hacer es inmediatamente abandonarlo porque una persona que dice no tener miedo después de lo que acaba de ocurrir en su país mira vamos a ver tú puedes no y luego por otro lado pero esta era la MEI por otro lado decía Eduardo García Serrano que había una musulmana que no se había percatado o se había percatado pero le había dado igual estaba como que acababa de mirar un cadáver por la calle pasa como quien pasa al lado de una caca de perro totalmente de acuerdo contigo Eduardo pero nosotros pasamos por la calle siendo cristianos cuando vemos a la gente tirada a la calle los cuatro mil gente tirada a la calle que no tiene que comer que está en unas circunstancias infrahumanas y nos dan igual y si tiene que ver si tiene que ver porque independientemente pero déjame acabar no te admito la generalización no pero quiero decir primero este que aquí suscribe es voluntario de caritas punto número uno quiero decir quiero decir y a mi no me da igual cuando veo a alguien tirado en la calle Eduardo quiero decir que no podemos culpar a una ideología o a una religión del desentendimiento del problema humano ¿sabes a quién le da igual? no podemos culpar de eso porque hay al mequetrefe de la coleta a ese sí que le da igual bueno has saltado al final a ese sí que le da igual a ese sí que se la pela se la bufa se la refanfinfla se la sopla y todo lo demás pero no hiciste las paces en el gato al final el ver a alguien tirado en la calle ¿hiciste las paces con Pablo Iglesias? voy a hacer las paces pero si no es enemigo para mi Pablo Iglesias profesáis una admiración pues este origen del mal este origen del mal y termino ya si es posible es un mequetrefe intelectual en realidad es un alfeñique intelectual este origen del mal también tiene un origen económico no tiene media colleja intelectual interesado económico y a mí me parece que a estas alturas de la película descartar eso pensar que solamente son fanáticos los otros y que nosotros no hacemos nada para que se fanaticen me parece un error Iván Vélez me parece que incurres en un reduccionismo economicista muy marxista sí es muy marxista muy marxista de brocha gorda he de añadir craso error craso error me parece que incurres en una visión Marx tuvo una visión muy distorsionada de la religión cuando dijo que era el opio del pueblo eso es un error absoluto es no entrar en el meollo y tú sigues sin entrar es que yo no sé qué pinta aquí estamos hablando aquí en esta mesa esta mañana venusiana en la que estamos del problema de la causa lo que ha intentado Eduardo si mal no es ir a la rey del asunto y la rey del asunto no es económica señor mío no señor porque quién está financiando a estos mal llamados lobos solitarios quién unos mendigos no señor ya sabemos de dónde viene el dinero y viene precisamente del petróleo caballero y entonces a mí que me vengas ahora cuestionando entonces cuál es la lucha es una lucha es una lucha económica y en qué mundo vives tú en qué mundo vives tú no no tú no es una lucha en qué mundo vives tú y la religión no es sino la excusa o la manera la herramienta la herramienta para fanatizar a la gente que no que no que no que no señor pero nuestro fanatismo en occidente hace dinero sí somos unos plutócratas nos hemos vuelto unos plutócratas invadimos invadimos países y lo hacemos y lo hacemos sin ningún tipo de vergüenza y luego eso sí nos llevamos las manos a la cabeza diciendo que nos están matando que nos están matando es que yo lo que me estoy de acuerdo con eso con la primera parte con el primer diagnóstico lo demás no tienes razón en absoluto luego lo digo perdón bueno pues gracias por repartir razones vamos en el sentido contrario a las agujas vamos a ver yo muy rápido para no hacer aquí una cosa de cara a cara vamos a ver las naciones tienen que tener el poder esto sí es mucho más materialista que ese marxismo que tú dices que profesas vamos a ver no lo he dicho eso en ningún caso se lo estás diciendo tú desde el principio se te atribuye materialismo dialéctico es una cuestión que yo de momento no he nombrado no yo no he nombrado todavía materialismo dialéctico porque entre otras cosas no lo sé vamos a ver vamos a ver las naciones esto ya es una visión mucho más realista y más cruda que la que tú planteas y que es muy poética por supuesto las naciones tienen que tener la capacidad de proteger sus recursos y no dejan de serlo aquí no se trata de que porque haya debajo de mi suelo petróleo es mío no 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 tienes que poder mantenerlo y esto es crudo realismo político y lo demás es metafísica y poesía y aquí estamos para hacer análisis político sí señor y acabo y acabo y las sociedades occidentales todas y cada una de ellas y todos los que estamos en esta mesa dependemos de recursos como son el agua pero también el petróleo y como será el urano y que sea el coltán y todo lo demás y lo demás es pura pura visión infantil de la realidad es de lo que te estoy hablando lo único poético es la verdad si tú no estás siendo muy poético perdona bueno a mí me ha gustado mucho el símil poético de Cospedal mi salvacete que bueno me parece bien tú sigues con mi salvacete es que he visto las fotos de ella de joven y bueno igual me hubiese hecho fanático también pero quería deciros aquí hay una realidad que no se va a cambiar y es que el islam va ganando adeptos y la radicalización del islam que en su forma extrema es el terrorismo y el asesinato del infiel es un problema real que hay que atajar evidentemente no desplegando ejércitos en el exterior sino actuando en el interior que es donde están atacando y matando a civiles puede ser en París puede ser en Londres y lo más asombroso es que no se haya articulado un servicio de seguridad lo suficientemente potente y se haya invertido bastante presupuesto más del que se está invirtiendo porque a la luz está a la luz está que no se está haciendo y se seguirán fabricando armas enviando tropas combatiendo al Daesh que hay que combatir al Daesh que es también el origen del terrorismo yihadista pero siendo conscientes los gobiernos de que el problema está aquí y que la inversión en combatir ese terrorismo en alianza con los musulmanes no criminales no yihadistas que condenan ese tipo de atentados abriendo diálogos con personas que son pacíficas que son las únicas que nos pueden decir oye aquí hay un nido de terroristas porque que caso de día señores que la policía británica resulta que nada más matar este hombre a las cuatro personas y llegar hasta las puertas del parlamento resulta que llega y detienen instantáneamente a no sé cuántas personas en unos apartamentos pero si es que lo sabían o sea me parece surrealista que la investigación duró 30 segundos o sea fue como ah sí que son los vecinos del chacho de Cali Masud oye cógete a 4 o 5 que están ahí o sea pero que es que ha estado crudando el puente de Westminster con un Hyundai como si fuese por su casa y los tíos sin pistola o sea si esa seguridad interior interior no se refuerza seguirán matando a mí me gustaría hacer romper una lanza en favor de de la policía española de las fuerzas de seguridad españolas y de nuestro servicio secreto que nos están salvando de muchas efectivamente eres de los que nos emocionan cuando dan una paliza un poquito no, soy de los que me emociono cuando veo las consecuencias del buen hacer de nuestra policía es que no se ha producido un solo atentado terrorista en suelo español el corneo de Charol y la emoción textitas guardia civil policía nacional no hay aculas de milagro oye como está oye que son las 9 de la mañana por favor es que es venu sí sea como fuere el año pasado creo que en España se detuvieron a 250 o 260 sospechosos de colaborar con el yihadismo radical cuando creo que en Francia que en el Reino Unido que en Alemania que en Italia son apenas unas decenas es decir aquí se está trabajando y se está trabajando bien y de alguna manera está tenemos que agradecer que no se esté virtiendo sangre española a la policía nacional a la Guardia Civil al ejército esto por una parte y en segundo lugar lo que más me interesa Aarón yo por supuesto respeto y me encanta escuchar todo lo que dices pero a mi juicio creo que que haces una mezcla de entre entre sentimentalismo materialismo economicismo psicologismo una suerte de totum revolutum del 68 y erotismo que también también porque la última connotación tenía mucho de erotismo todo esto todo esto revuelto cuando se te pide una opinión política lo expones y lo que te sale es algo parecido a lo que dijo Miguel Urbán que es el de el portavoz de los anticapitalistas en Podemos que dijo el año pasado literalmente cuando le preguntaba en un plato de televisión exactamente dijo que literalmente y esto está en vídeo porque revolucionó las redes sociales y viene a ser un resumen de lo que has dicho tú Aarón y es que al yihadista al fin y al cabo no le queda otro remedio que inmolarse no yo no he dicho eso ninguno tú estás estás hablando estás hablando que cuando te toque estás hablando que las causas últimas de un señor que asesina a cuatro personas en Westminster que la causa última de un niño que se inmola que la causa última de un fanático que asesina acuchilladas a un policía israelí no es la religión que para ti se va de rositas en su responsabilidad sino causas económicas esto es lo que dice Miguel Urbán es decir al fin y al cabo a esta pobre gente a la que nosotros hemos explotado les mueve les mueve causas de tipo económico estoy identificando su discurso y me alegro celebro que me des la razón las causas no son religiosas a tu parecer las causas son económicas y en tanto que son pobres de alguna manera levantan la bandera de la revolución y se rebelan contra ese sistema ese establishment ese occidente no en tanto que son pobres sino en tanto que son invadidos pero si no son pobres hombre que no que ese señor era inglés ¿cómo la van a invadir? no tenemos no, no, ya no era inglés era inglés condado de Ken coño, es que son contradicciones flagrantes que están utilizando la religión independientemente de la persona que la ejerza o que la practique inglés bueno, Iván no, Iván no reduccionismo economicista si no es la religión ni la nación es acabo, sencillamente los principales ideólogos de esto que se ha llamado el yihadismo moderno son todos sauditas son todos multimillonarios son todos jeques del petróleo son los reyes del crudo internacional que financian con sus petrodólares todo el terrorismo islámico de manera que pobres no son ninguno 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 no les mueve no les mueve no, la causa no es que sean pobres miserables que se rebelan contra el opresor occidental no, no, no la causa hay que buscarlo en un libro en un libro que todos sabemos que todos sabemos cual es y que pone literalmente no son interpretaciones porque el nuevo y el antiguo testamento sobre todo sobre todo el antiguo testamento se presta muchas interpretaciones en este libro del que hablamos no caben las interpretaciones porque está escrito negro sobre blanco es decir no, porque está escrito la mano de Mahoma la movía alá que es lo que yo he dicho hay que acabar hay que saberlo no, 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 no te rías estoy de acuerdo un mequetrefe de Podemos decía el otro día en los tuits no sé hay tantos mequetrefes en Podemos que no sé cuál era bueno, firmaba un tuit que decía por lo de la misa mequetrefe al diccionario no es palabra ofensiva señoría no es palabra ofensiva vaya usted al diccionario a la Real Academia y vea qué es lo que significa dime lo que dijo y te diré quién es a ver, gente de poca sustancia intelectual qué trata de pues el tuits decía lo siguiente a tenor de la polémica por la retransmisión de la misa en la 2 de televisión española la iglesia católica es partidaria de la lapidación de la adúltera ojo que no para aquí de la lapidación de la adúltera y del mercantilismo en el templo pero tonto del culo tonto del culo sea quien fueres el que ha firmado ese tuit quién evita la lapidación de la adúltera el que esté libre de pecado que tire la primera piedra quién evita la lapidación de la adúltera jesucristo jesucristo quien entra en el templo y expulsa a latigazos del templo de la casa de dios a los mercaderes a los mercantilistas a los que hoy se reúnen en roma para el guateque del 60 aniversario quién los expulsa a latigazos pero cómo dices pedazo de cretino que la religión católica defiende la lapidación de la mujer y la mercantilización del templo ahí sí se imputa a una religión el problema ahí sí cuando es el cristianismo sí pero es que hay que ser tonto coño ha dicho una palaprota bueno publicidad y volvemos que yo con estas cosas me sale el templario publicidad y volvemos desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida una que si quiero comer bien tengo que comprar bien gracias hola hijo gracias me voy a comer con unas amigas y la segunda que siempre hay que tener fuete imperial en casa imperial el pozo sabor imperial el pozo contigo de principio a fin en intereconomía hemos cometido errores ¿lo dices por mí? no hemos cometido muchos errores deberíamos haber apoyado ciegamente a mariano rajoy pero pero fuimos muy críticos y eso nos trajo problemas en lugar de dar en directo el 15M y advertir de lo que se venía encima tendríamos que haber hecho un gran hermano con 15 personas y reírnos de ellos es que no lo supimos ver porque si hubiésemos comprado el mundial de fútbol nos habría rescatado el gobierno y ahora tendríamos ocho canales y toda la publicidad ¿qué error cometimos cuando descubrimos a Pablo Iglesias? nos habría ido mucho mejor disfrazando a un famoso y poniéndole a cantar tendríamos que haber hecho como las otras cadenas copiar los programas en vez de crear los nuestros y también deberíamos haber enseñado carne hemos cometido muchos errores pero debemos seguir cometiéndolos ¿quieres seguir equivocándote con nosotros? venga no te vamos a fallar es que no sabemos hacer otra cosa es que no queremos hacer otra cosa siempre hay que tener fuerza imperial en casa ¡sorpresa! imperial el pozo sabor imperial el pozo contigo de principio a fin yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación porque estábamos en un centro social en el laboratorio y un grupo de lúmpenes pues eso gentuza de clase mucho más baja que la nuestra intentó robar una mesa de mezcla me llamo José Antonio Fuster soy un superviviente que vive en intereconomía estoy retransmitiendo para toda España estaré en el estudio de Buenos Días España todos los días a la media mañana cuando el sol comienza a estar alto si hay alguien ahí quien sea si hay alguien si hay algún periodista puedo proporcionar trabajo puedo proporcionar seguridad puedo proporcionar futuro si hay alguien ahí quien sea por favor no estás solo pero Fuster ¿tú qué haces aquí? que tengo que empezar Buenos Días España pero no había cerrado intereconomía pero vamos a ver Fuster ¿todavía sigues leyendo esos periódicos? yo lo heice yo lo heice pues Bueno, estaba hablando Rafa Núñez Huesca, habías terminado tu Lorenzo Abadía. Bueno, yo solamente quería recalcar un poco o reafirmar lo que había comentado David Felipe, que a mí me ha parecido que estaba completamente de acuerdo. Y, bueno, queriéndolo decir de otra manera, y utilizando el concepto de lo político al que se refería Carl Smith, aquel constitucionalista que luego tuvo tantísima mala fama por sus vinculaciones con el nazismo, etc., pero que es el padre del constitucionalismo, y que escribió algo para mí clave y fundamental, cuando definía lo político, no la política, sino lo político, que lo basaba en tres grandes grupos, que era la relación público-privado, mando-obediencia y amigo-enemigo. Y él venía a decir que mientras hubiese, no, dicho de otra forma, lo que él venía a decir era que la política desaparecería en el momento en que hubiese un solo Estado. Aquello que muchas personas, empezando por Kant, pensaban lo contrario, ¿no?, en el sentido de decir, no, la paz ecuménica universal, no, no. La política consiste en esa dialéctica de la que es muy difícil salir, y lo político como tal probablemente desaparecería en el momento en que desapareciera esa dialéctica. Bueno, lo estamos viendo claramente, no tanto en la soberanía, porque Westfalia sí que es algo probablemente superable, hoy no, en absoluto, y tenemos que partir de esa base. Pero es probablemente superable, pero lo que no lo es, de momento, es las grandes concepciones, vamos a decir, filosóficas o culturales existentes en el mundo. Y hay una confrontación, para mí, evidente, entre una manera de ver la existencia, de ver y de comprender al ser humano y sus derechos y sus libertades, y otra forma que está alimentada, no por una cuestión económica, sino por una cuestión absolutamente, bajo mi punto de vista, política, con el ánimo de mantener el poder en muchísimos estados, ¿no?, que es esa interpretación que estamos haciendo del Islam. Contra esa interpretación del Islam, absolutamente irrespetuosa con nuestra interpretación del individuo, del hombre, es contra lo que yo creo que Occidente debe luchar. Pero, además, abrazo partido, es decir, invirtiendo todo tipo de recursos, a lo mejor hay que pasar de ese 12 a ese 14, como decía Eduardo, o al 3, o al 4, o al 5, para... Ese es el verdadero, hoy, en el siglo XXI, el verdadero enemigo de Occidente. Lo seremos también nosotros, nosotros mismos, con todas nuestras contradicciones, ¿no? Pero, fundamentalmente, yo encuentro que, si algún peligro tiene Occidente, es precisamente esa interpretación que se está haciendo del Islam. Bueno, voy a ser muy breve. Breve y cambiamos el tema. Sí, sí, por supuesto, muy breve, rápidamente. Yo creo que, como tú hablabas, de que solamente hay un único Estado... Si hubiera un único Estado, desaparecería la política, lo político, decía Carl Schmitt. La historia de Fukuyama. Yo creo que ya el Estado único existe, desde hace mucho tiempo, y este Estado único se llama capitalismo. Por un lado. Luego, por otro, la religión, insistir en este sentido, por favor, no pensemos que la religión es un problema de nada. La religión, lo que puede sustentar, o lo que puede suponer, es que, como hace al individuo más frágil, más vulnerable, ante su propia negación de su libre pensamiento, lo hace más vulnerable. Es decir, es mucho más sensible a que recoja la información de los demás y la asuma como un hecho, como un dogma, porque la religión incorpora dogmas de fe, y, por lo tanto, no los puedes cuestionar. Hace vulnerable al individuo. Ese individuo vulnerable, ese individuo fragilizado, es mucho más fácil que se acabe inmolando por unas ideas. Pero no te puedes cargar la religión. No, no, estoy defendiendo la religión como principio básico, fundamental de derecho. Pero se acabas de decir que, como consecuencia de los dogmas de fe, esos dogmas de fe orientan al individuo a inmolarse. Quiero decir que no es el fin, que no es un fin religioso. El problema es que sí que es un medio, porque es lo que posibilita que una persona que había asesinado... No, no, Iván, no empecemos porque si no, no vamos a hablar de otra cosa. No, 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 simplemente una cosa... Es muy breve. Un apunte fugaz, un apunte fugaz. Y entonces aquellas personas en el trance de la muerte que se agarran a la religión y resisten más, eso no tiene esa utilidad, eso también lo fragiliza. Es que yo creo que son unos argumentos tan evanescentes que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Es tan sencillo como, en fin, los ateos, los agnósticos, dejan de serlo en ese momento en que va a ser un avión y la voz de la azafata te dice por megafonía, átense los cinturones porque hemos perdido los cuatro motores del avión, caemos en picado y no sabemos qué va a pasar. En ese momento, todo el mundo, todo el mundo, incluidos los ateos, levantan los ojos, miran al cielo y rezan. Bueno, si es que no hay más, si es que es así. Bueno, yo soy creyente, lo que pasa es que tengo la certeza de que no existe. El hombre es así. Y estos de aquí, de mi izquierda... ¿Y de tu derecha? ¿Y de tu derecha? Iván también es ateo. No eres creyente, eres sapiente. No, cuidado, si crees no sabes. No, vamos a ver, tengo la emoción, tengo el sentimiento, tengo la esperanza, pero tengo la certeza de que todo es una necesidad. A ese célebre miliciano, que, si puede dar cuenta de manera muy divertida en el diccionario para un macuto, a ese célebre miliciano comunista que pavoneaba de ateísmo ante su unidad de combate, y pavoreando a ateísmo decía, fijaos, si soy ateo, que no creo ni en mi Dios, que es el único verdadero. Bueno, pues es que al final es eso, al final es eso. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hoy Europa volverá a lo que sí hace muy bien, a lo que sí hace muy bien. La ceremonia de la lágrima, de las florecitas, las velas, los ositos de peluche, los abrazos colectivos en la calle, todos somos Londres y patatín y patatán. Por eso Europa está perdida, por eso Europa está perdida. Es un continente de llorones que han olvidado cuáles son sus orígenes. En Roma, padres del derecho de la milicia y del Estado, cuando Aníbal estaba a las puertas, Aníbal a las portas, cuando tenían a los bárbaros a las puertas, nosotros los tenemos dentro. Pues el Senatus Consultum, que emitió el Senado romano, ¿saben para qué fue? Para prohibir llorar. Estaba prohibido llorar, porque el llanto debilita y fortalece al enemigo. Bueno, pues hoy Europa, en esa Roma, en esa misma Roma va a llorar mucho, a poner muchas velitas, muchos ositos de peluche, muchos abracitos, mucha baladita, mucho minutito de silencio. Imagen de John Lennon. En fin, todas estas gilipolluas que los europeos hacen también. Y digo hacen porque yo no me considero europeo, sino hijo del Imperio Romano y del Imperio Español. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar de los asesinos a los ladrones. Vamos a escuchar cómo ese golfo de Masía La Vedra, que ha pactado con la Fiscalía, para que le metan un puntazo, ni siquiera una cornada, un puntacito que no le llevé a la cárcel, pues está cantando de plano. Escuchen a este golfo, que fue la mano derecha de Puyol durante infinitos años, que sigue siendo íntimo de las paellas, uy, no, paellas, no, que es un plato valenciano, de los calzots dominicales de la familia Puyol en Barcelona. Es el Tito Masía, el Tito Masía La Vedra. Escuchen cómo reconoce ante el tribunal que juzga el caso Pretoria cómo robaban. Perdóname, Miguel, lo voy a volver a repetir. ¿Cómo robaban? Robaban, del verbo robar. Masía La Vedra, escolti, eh. ¿Y ustedes cómo pactaron, el señor Prenafeta y usted, cómo pactaron la comisión que cobraron en esta operación? Pues tanto en Badalona como en San Andrés de Llaneras, creo que la comisión fue del 4%, que en este tipo de casos yo creo que es una comisión habitual. ¿La condicionaron al éxito de la operación, de alguna forma? No, la relacionamos a la operación. Bueno, pues ahí lo tiene, una comisión habitual, el 4% de sablazos, escolti, eh. Pues eso era lo normal, eh. Lo normal, yo comenzaba la tertulia diciendo que, bueno, en Estados Unidos, aquí Masía La Vedra, estaría en Sinshin, eh. lo que la resta de vida, escolti, el 4%. Lo habitual. Y luego se lo repartían. Y luego de suspensión de pavos. Pero qué bandilla de ladrones que han estado 30 años diciéndole a los que estaban robándoles, a los catalanes, España ens roba. Joder, qué tropa, macho. Bueno, pues hay poco que comentar. Como dice Eduardo, una banda de piratas mediterráneos y poco más, corsarios, en fin, no sé, la palabra se la voy a dejar, Aarón, para que él lo califique. Corsario no, porque no está al servicio de ningún otro país. No, hombre, sí, pero en cierto modo sí, porque en su explicación interna estaban al servicio de su país, el pequeño país. Por eso digo corsario. Acuérdate de José Guardiola que decía lo del vivo en un pequeño país, con sus delirios. Un país del Mediterráneo. Sí, del Mediterráneo, en fin, todas estas estupideces. Pero bueno, como realmente... Y ahora voy a desviar un poco la cosa porque hay poco más que decir, que lo metan en el talego y ya está, que es lo normal y que devuelvan la pasta. Pero luego van a doblar el cabo de hornos y se acojonan, ¿eh? Creo que sí que hay algo que decir. Sí, no, no, pero yo lo digo. Y voy a decir lo que yo tengo que decir, luego dices tú. Es decir, hay que decir que no se quiere acabar con esto. ¿Qué va? Que no hay nadie enfrente. Nada más quiere decir eso, Don Ezo. Esto es una purga de segundones. A mí me llama... A mí me llama... Lo que llama la atención es que este hombre dice... Habla de, en estos casos, lo habitual. Es decir, le da un carácter de habitualidad... Claro. Continuo, ¿no? Absoluto. Y eso, tú decías ahora mismo, Eduardo, estos que se han dedicado a robar a sus propios ciudadanos durante 30 o 40 años eran los que luego decían España nos roba. Claro. Bien. Pero, ¿acaso no lo sabía España? Es decir, cuando tú le das carácter de habitualidad, ¿qué pasa? Que no ha habido un solo empresario en 40 años que haya estado, que se haya tenido que ir a Barcelona a hacer, a generar un contrato, a hacer una obra, a un contrato publicitario, lo que fuera. Y que luego ha vuelto a Madrid y no se ha podido encontrar en 40 años. Tres horas de coche, cuatro, dos de ave, en una reunión y ha podido comentar en 40 años. Pues ahí voy con que no hay nadie, Lorenzo. Que la práctica habitual, no uno, no un golfo, sino que lo absolutamente sistematizado en Cataluña era ¿por qué? Es decir, por dos cosas, y ahora ya lo sabemos primero porque también se hacía en Madrid y segundo, porque precisamente por nuestro título octavo, precisamente por nuestra ley electoral y esa es para mí la causa de la causa del mal causado, Eduardo, precisamente nuestra Constitución ha permitido, ha fomentado que este tipo de prácticas en vez de ser esporádicas, típicas de la condición humana, etcétera, etcétera, se hayan convertido en algo necesario. O sea, el problema de la Constitución española no es que lo haya permitido, sino que ha necesitado de todo este tipo de prácticas porque han servido de engrase de la maquinaria, de toda la maquinaria oligárquica que hay en España. Por eso decía yo que no hay nadie en frente, en la que me refería. Al final ha sido la grasa, el aceite, que ha mantenido en marcha todo este sistema. También de acuerdo. Fijaros si no habrá nadie en frente que Puyol, que desde los tiempos de Banca Catalana todo el país sabía de sus tejemanejes, tuvo que ser él mismo el que confesara que llevaba cometiendo delitos durante 35 años para que la maquinaria judicial, para que el Estado empezara a operar. Fijaros si no habrá nadie en frente, si la incomparecencia del Estado es tan explícita que ha tenido que venir Marcial Avedra a confesar él mismo y Lluís Penafeta y toda esta suerte de guardia pretoriana del separatismo han tenido que ser ellos mismos para salvar por lo general a sus hijos porque esto no es gratuito, lo hacen con una intención. Han tenido que ser ellos mismos los que reconozcan que cometían delitos de manera universal, con un modus operandi perfectamente diseñado y establecido para que el Estado y la justicia se pusieran en marcha porque si no hubieran sido ellos los que reconocieran que estaban cometiendo delitos aquí paz y después gloria. Es decir, el terror yo tengo un concepto que en el libro que estoy escribiendo me gustaría acuñar y es la disuasión patriótica. Es decir, en España por lo general en la izquierda esto opera más y mejor desafortunadamente pero en España hay una suerte de disuasión para con el patriotismo. Nadie puede o debe ser patriota su riesgo de parecer otra cosa. Fascista. Exactamente. Esto tiene que ver con la leyenda negra, con el franquismo, por una serie de causas históricas, sociológicas, culturales. Pero esa disuasión patriótica que... Y con que en este país hay más tontos que almendros. También es la causa última. Pero... Es la causa de la... Hay más... Tontos... Perdón, que he dicho que almendros. Que olivos. Y fíjate si hay olivos en España. También se dice que hay botellines. Más tontos que aceitunas. Que olivos al fin y al cabo están contando. Pero las aceitunas, las unidades de oliva, fíjate las que hay. Bueno, pues aquí hay más tontos que aceitunas. Y encima las cortas y vuelven a salir. O sea, esos son los malos. Pues toda... Me enfacha, me enfacha. Todos... El tío gilipollas el día antes ha estado viendo el partido de la Selección Española con una bandera de España colgada en el cuello. Dejándose la piel y... Y en particular las clases políticas está afectada de disuasión patriótica. Es decir, nadie quiere dar la cara por el proyecto común, por la unidad de valores, cultural, política, histórica. Y esa es la causa última de que se haya dejado hacer. Es decir, tú apóyame en Madrid y yo dejaré que en Barcelona hagas lo que te dé la gana. Tú deja de matar a los terroristas vascos que cuando dejes de matar podremos hablar de lo que te dé la gana. Porque España no es un valor. España... España... Es un problema. Sí, España como problema pero eso tiene... No sé. Tiene un aura intelectual que no es lo que yo quiero dar aquí. España es una cáscara, un Estado, un estamento jurídico que más o menos hay que mantener porque probablemente fiscal y económicamente nos venga mejor pero no es un valor que defender. Entonces, que todos estos separatistas lleven operando impunemente desde hace 40 años no debería sorprendernos. Es algo que viene por su propia inercia. Es decir, desde el 20 de noviembre del 75... ¿Por qué crees que yo tengo a la Constitución cuando tú ni habías nacido? No, no. No había nacido, efectivamente. Por eso que... ¿Yo soy el oráculo de Delfos o el oráculo de Amón? No. Pero yo no soy una oliva. ¿Eh? De las que hay en este país he leído algunas cosas y he procurado informarme y ya sabía yo en qué iba de generar. Es que tampoco era tan difícil, había que informarse simplemente. Pero sí, que desde tiempos de banca catalana esto viene ocurriendo con la quiescencia y el beneplácito del Estado. Aarón, rápidamente, por favor, que tenemos que ir a publicidad y a Miguel Durán. Bueno, rápidamente. El origen del pendiente de aro es cuando los piratas doblaban ese cabo de hornos, Esa punta última del sur de América, ¿no? Yo me imagino a Masía La Vedra, a Jordi Puyol, a Artur Mas, estos piratas del Mediterráneo, creo que deberían empezar a colgarse muchos aros porque son piratas, son piratas expertos. Deberíamos empezar a colgarlos de los palos mayores, decía eso. Esa es tu interpretación. Por cierto, también hay mucho pirata en el interior, mucho pirata, sobre todo el Partido Popular está lleno de corsarios y de piratas y tal. El PSOE no. Ya ni te imaginas. Y Podemos no te quiero contar. De momento no se ha demostrado. ¿Cómo que no? Y luego con el tema... ¿Cómo que no? Mira, porque no tengo tiempo porque está... Que los habrá, que los habrá. Que los habrá. Que los habrá, no. Que los hay apuñados, a expuertas, a calderadas. Con el tema que has dicho de la oliva, muy interesante, una cosa rápida también. Chungos chorizos en Podemos. ¡Puf! Vamos. El origen de... Hablamos de Ramón Espinar y cómo especula con las viviendas para los pobres. Bueno, que sí, que yo no te voy a decir que no pueda haber... Hablamos de Íñigo Rejón cobrando por la patilla cursos que no ha dado en la Universidad de Málaga. Sí, también hay mucha vergüenza dentro de ese partido. Hablamos de Echenique, contratando asesores personales y pagándoles en negro y sin darles en alta en la Seguridad Social. Hablamos de la financiación de Podemos. ¿Eh? Ya has caído en su juego. Eduardo. Decía Eduardo... Más chorizos que en una barbacoa. Decía Eduardo en la Sotira. Ahí en Podemos. Bueno, que tenemos que ir a publicidad y hablar con... con Miguel Durán. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más y llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Radio Inter. La radio que esperabas. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid en Paseo de la Castellana 172 en el 91 867 59 02 y en La Moraleja en Avenida de Bruselas 9 en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. La que está cayendo. Uf, ¿tú crees que hará bueno este fin de semana? No sé, Paco. Míralo en tu tablet. Ah, sí, sí, claro. Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet ve a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay. Mujer, que hay que estar al día. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de InterEconomía. Más información en el 91 616 24 64 o en club arroba intereconomía punto e u cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces o pagas tu enfado con otro a tu cuarto señora que soy el cartero he dicho que a tu cuarto o te cambias a Egon con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago contrátalo en el 907 71771 Aegon asegura el mañana No hablamos de solo 98 euros para todo el año hablamos de tener la tranquilidad de hacer las cosas bien y evitar problemas ¿Es usted inquilino o propietario? ¿No se asesoró en la firma del alquiler y no sabe si su contrato es legal? ¿No sabe qué hacer con la devolución de la fianza? ¿O cómo notificar que se va antes de terminar el plazo? ¿Tiene otras dudas o problemas relacionados con el alquiler de su piso o de su local? ¿Sí? Pues llame ahora a Legal Lifeline 902 80 81 08 y contrate el producto Protección Jurídica Alquiler Por solo 98 euros al año menos de 8 euros al mes tendrá su propio abogado las 24 horas del día 902 80 81 08 ¿No tiene precio decir mejor? ¡Háblelo con mi abogado! 902 80 81 08 Don Miguel Durán queridísimo amigo muy bienvenido Bien hallado Don Eduardo me llega muy bajito vuestro retorno Pues nosotros ahí a ti te oímos pues como como el pasado miércoles como si estuvieras aquí sentadico a mi lado a mi vera hablando con toda claridad Ahora ahora se va subiendo esto un poquito a ver si Miguel mi tocayo me lo subo un poquito ¿no? Está Miguel Está Miguel Bardera es tu tocayo en el control central de la realización Muy bien ahora Un clásico de esta casa pues como tú Miguel como tú Miguel Durán un clásico de esta casa Mejor 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 que yo que yo no sabría hacer nada lo que él hace Bueno Don Miguel Durán hoy con nosotros en calidad de presidente de Durán y Durán Abogados para asesorar a los oyentes de Buenos Días España en todas aquellas cuestiones que les provocan dudas les provocan inquietud les provocan angustia ¿de qué vamos a hablar hoy Miguel? Pues vamos a hablar de la prestación o de la pensión compensatoria en caso de divorcio que es un tema recurrente porque nos han llegado varias consultas y sí que es verdad que es un asunto controvertido es decir ¿en qué casos se genera derecho a la pensión compensatoria? Bueno pues dicho en términos reales cuando por causa del matrimonio y una vez planteada la ruptura del mismo una de las partes queda en claro desequilibrio económico respecto de la otra repito por causa del matrimonio y ahora explicaré más concretamente esto en ese caso sí que hay derecho al establecimiento de una pensión compensatoria que puede ser temporal o indefinida que puede prestarse de una sola vez es decir capitalizándose o no es decir en periodos sucesivos ¿por qué se produce el desequilibrio? pues porque la parte que digamos sale perjudicada en la ruptura ha sido por ejemplo la que renunciando a su inserción laboral se ha dedicado específicamente al cuidado de la casa de la prole o sea de los hijos y en cambio pues la otra parte ha tenido su empleo su desarrollo su aplicación profesional y sigue gozando de un sueldo de unos ingresos mientras que aquel o aquella generalmente es aquella o ha sido aquella que se ha dedicado a como digo el cuidado de la cárcel y de los hijos pues se encuentra a lo mejor en una situación de mediana edad y con pocas posibilidades de tener una inserción laboral buena aceptable etcétera en ese caso si procede como digo el establecimiento de una pensión compensatoria que permita que esa persona ya que no va a tener un acceso fácil al mercado de trabajo pues disponga de unos ingresos que le permitan subsistir razonablemente bien Miguel las personas que estén en esa triste situación de estar tramitando su divorcio su separación las cláusulas y las capitulaciones de divorcio y que quieran acudir a ti a que teléfono deben llamar al 900 83 3020 es un teléfono gratuito con una línea 900 de las clásicas 900 83 3020 ahí son las 10 de la mañana las 9 en Canarias muy buenos días dos personas más han sido detenidas en Reino Unido con relación a los atentados de Londres del pasado miércoles con lo que el número total asciende ya a 9 según el jefe de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana londinense según Mark Rowley el autor del atentado además se ha conocido ha sido identificado por las autoridades como Khalid Masoud convertido al Islam de adulto nació un 25 de diciembre y con el nombre de Adrian Russell según revela la prensa británica el balance como decimos de momento es de 50 heridos después de que uno de los heridos haya fallecido un hombre de 75 años mientras el ministro de Asuntos Exteriores español Alfonso Bastis en Radio Nacional ha querido explicar cuál debe de ser en su opinión la estrategia de lucha contra esta lacra y yo creo que la única respuesta efectiva es trabajar conjuntamente en cooperación de las fuerzas del orden de seguridad de inteligencia lo que tenemos que hacer es compartir información y yo creo que poco a poco los iremos derrotando vamos también con política en España porque el expresidente de Murcia Alberto Garre ha pedido ser dado de baja como militante del PP en una carta dirigida al presidente a Mariano Rajoy en la que lo acusa de inacción ante el fenómeno de la corrupción en la SER Garre ha culpado al propio presidente de ser el responsable de la situación que atraviesa el partido perdimos 3 millones y medio de votos en la nación 45 escaños y la mayoría absoluta 147 mil votos 11 escaños y la mayoría absoluta en la asamblea regional de Murcia y ni en el congreso nacional ni en el congreso regional ha dado nadie respuesta a esta situación y la respuesta ha sido la fosilización de las ideas propiciadas por el presidente Rajoy hasta aquí desde luego hemos llegado seguimos con Murcia porque desde Ciudadanos su secretario general José Manuel Villegas sigue apelando lo ha hecho en las mañanas a la responsabilidad de Génova para evitar que haya moción de censura en Murcia la verdad es que hasta el lunes lo que tiene que el plazo que dimos del día 27 que es este lunes era para que el partido popular se moviera a día de hoy no se ha movido no ha cambiado de candidato pero quedan aún unas horas en las que nosotros vamos a seguir instando al partido popular para que para que sean ellos los que se muevan y no se pongan un candidato o un presidente que no esté que no esté imputado el robot submarino del buque Clara Campoamor ha localizado de madrugada el cuerpo del segundo tripulante un senegalés de 37 años fallecido en el pesquero el Fairel hundido ya saben después de ser embestido por un mercante ruso en el puerto de Barcelona y en Siria la coalición que encabeza Estados Unidos sigue generando víctimas inocentes 32 civiles han muerto entre ellos cinco mujeres y un niño en el bombardeo de aviones de esa coalición internacional contra una panadería y varias tiendas en una acción que supuestamente buscaba objetivos de Daesh pero como vemos ha resultado fallida según ha denunciado el observatorio sirio para los derechos humanos la información de los mercados en tiempo real los cortes mandan en la renta variable vemos al selectivo caer un 0,32% el IBEX se coloca en 10.291 puntos mientras según las pantallas de XTV tenemos avances del 0,24% para el Brent hasta 50,67 dólares y del 0,42% para el West Texas que se coloca en 47,90 dólares Bolsa de Madrid Ángeles Lozano muy buenos días hola que tal muy buenos días en un momento en el que los inversores acaban de conocer el PMI compuesto de la eurozona se situó en el mes de marzo en 56,7 puntos frente a los 56,2 del mes anterior y también por encima de lo previsto por los expertos que hablaban de 55,8 es una de las referencias que estaban esperando los inversores ahora ya a la espera del desenlace de la reforma sanitaria estadounidense cuya votación se retrasó hasta hoy ayer por la falta de acuerdo en el seno del partido republicano el IBEX 35 está cayendo un 0,32% se sitúa en 10.290 puntos y estamos viendo descensos muy similares en otras bolsas europeas como la parisina o la italiana y consolidación de niveles tanto en Londres como en el DAX etra germano la prima de riesgo en España sube ligeramente a 131 puntos básicos parece que hasta que no tengamos esas noticias de Estados Unidos podríamos estar ante una sesión bastante tranquila una jornada de movimientos estrechos dentro del IBEX 35 están cayendo algunos grandes valores como Santander BBVA telefónica en torno a un 0,5% algo menos Inditex Iberdrola en cualquier caso lo peor dentro del IBEX 35 va para Viscofan que se deja un 1% y Repsol que baja un 0,82 las subidas están lideradas por Grifols que sube un 1,82% con avances del 0,6 Indra Arcelor Mittal y algo menos Acerinox que gana un 0,4% en los mercados de divisas a estas horas el cruce euro dólar en 1,0795 muy plano el cambio entre las dos monedas Hasta aquí las noticias si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y en intereconomía punto com